¿Estás seguro de que está conectado? ¿Qué? Sí, sí. Llame un segundo que le ajuste. ¿Preparados? Damos a ustedes, dos, uno... Soy el capitán Jekerman. Me acompaña Oswin, licenciado en Ingeniería Cuántica. Esto es un mensaje a nivel global. Esto es un proyecto nuevo, llamado Big Bang. Hace cinco años, unos hackers difundieron un vídeo viral con información sensible para los sistemas de poderes de todas las naciones. En dicho mensaje, demostraba que estamos siendo sometidos a manipulación mental mediante señales acústicas o sonoras. En realidad, el proceso es muy simple. Se introduce una señal acústica con una señal moderada, adecuada para poder sugestionar el cerebro. Pero aún hay esperanzas. El equipo de IGU ha conseguido grandes avances en tecnología espacial. En realidad, se puede generar materia de la antimateria. Esto es más complejo, pero creemos que lo hemos conseguido. Esto es un compuesto químico sensible a las vibraciones. En resumen, podemos conseguir que se expanda para generar materia. Hemos decidido seguir el planteamiento del vídeo viral y reunir a jóvenes con talento. Todos han sido seleccionados por sus destrezas en distintas áreas. Dividimos a los reclutas en cuatro equipos y les asignamos sus rangos. Una vez estuvieran listos, pilotarían la nave DJIU hacia los cuatro puntos seleccionados como viables para la vida humana. Entonces se liberará la cepa rastreadora que alberga la cápsula que contiene el químico y ¡pum! Un nuevo pitpán. Tendríamos cuatro nuevas semillas de jóvenes galaxias en expansión. Los reclutas fueron informados debidamente. Pero ante las dudas decidimos darles una demostración. Si quieres escapar del final que se acerca a la Tierra, no lo dudes. Y vente a la nave nodriza. Buscamos nuevos colonos. ¿Serás tú uno de ellos? Buscamos nuevos colonos.